Seila, tranquila, no te tires detrás. Seila, no te tires detrás. Eso, eso, saca de golpe rodillas del lado. Eso es, eso es, eso es. Pasito atrás, tranquila, tranquila. Más incógnita. Tira la pierna o la pierna ya. Eso, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Hago su actitud. Eso, bien. Eso, bien. Eso, bien. Eso, bien. Desordenate, manita seila. La manita. Ya. ¡Vamos! Mira, eso. Lo terminas. Es lo mismo que has hecho, pero terminado, ¿vale? ¡Sí, sí, sí! Bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, la saca. Aduis. Saca, saca, saiga a la rodilla. ¡Top! ¡Top! Coja distancia, a escuchar a las golpeadas. Eso, ¿de la pinta? Bien, seila. Por la redita otra vez. Esa misma, ¿no? ¡Vamos a terminar! ¡Aguan, miren! ¡Ya! ¡Aguan, miren! ¡Aguan, miren! ¡Sacamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Posiciona y sigue! ¡Oye! ¡Sigue! ¡Bien, bien! ¡Sigue! ¡Ya, saca el culo! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Oye! 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 ¡Bien, seila! ¡Oye! 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 Y la abre ahí, abre su medio izquierda, eso es, eso es lo mismo, bueno, bueno en seguida, bueno, no le pide la mano, no pasa nada, no le pide la mano, no pasa nada. Eso es, eso es, eso es, la coge Sheila. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Segunda, sigue. Eso, buenísimo. Sigue, 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 sigue. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Esa manita son buenas. Sigue trabajando. 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 ¡Venga! ¡Bien! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Que buenísimo! ¡Muy bueno, Sheila! ¡Ronta! ¡Ronta, salen! ¡No, eso! ¡Que sigue al pundito, Sheila! ¡Que siga al pundito, Sheila! ¡Eso! ¡Sale de las cuerdas! ¡Sale de las cuerdas! ¡Más manos! ¡Me defiende la base! ¡Venga! ¡Me defiende la base! ¡Mira con piernas! ¡Bien! ¡Sigue arriba! ¡Trabaja! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre arriba! ¡Abre arriba! ¡Abre primero! ¡Abra! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Muy bueno! ¡Sigue! 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 ¡Vámonos! ¡Tranquilas! ¡Acabamos abajo! ¡Vamos! ¡Quédate, grabé! ¡Pesa! Y lo terminas con el punto, que terminas el punto, Sheila. Ahora, me fallo, me fallo Sheila. ¡Ya! ¡Pero sigue, sigue! ¡Sigue! Con el punto de metrías, Sheila. Vamos, hacia arriba, primer. ¡Abre! Eso, sigue, sigue. Lleva ahí, una cabeza. ¡Ahí, más allá! ¡Piedad! ¡Bien! Sigue el ángulo en el puntito luego. Mira, se acaba la santo. Vamos, pequeña. Eso, eso. Venga, la santa. La gente te la va a hacer. La gente te la va a hacer de colocar al tío. Vamos, prueba la otra. Manita. Vamos, manita. Otra vez, este punto. Ya no pongo la mano. Venga, el punto luego le sigue. Le sigue el puntito. Eso, sigue. Vamos, otra vez. Mañana segundo. Mañana segundo. Mañana, vamos. Vamos. Sigue, vamos. Vamos, tía. Vamos, tía. Eso, sigue, sigue. Ritita, pequeña. Vengan a esa manita. Vamos, conmigo. ¡Bien, co! Gracias.